hola muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles esta hermosísima planta o estas hermosísimas flores a esta planta le llaman nochebuena flor de pascua eso pues en cada región en cada diferente pueblo le llaman diferente nombre no sé con qué nombre la conozcan creo que ya saben que estas plantas son de época de navidad en noviembre diciembre está estas hermosas flores espero que les guste este hermoso color muy rojo también les voy a hablar sobre los cuidados de esta hermosa planta yo la tengo en una maceta pequeña su riego se lo doy cada dos días no se tiene que mojar la flor porque se despinta nada más se le da el agua en la tierra también puede ser fertilizada fertilizante para flores soluble líquido o de lenta liberación también quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal si les gustan las plantas o la jardinería suscríbanse por favor a mi canal cuando se suscriban activen la campana de notificaciones para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subo también se me pueden hacer el favor de compartir mis vídeos con quien gusten se los agradezco muchísimo denle like manita arriba si les gusta el contenido miren se le aprecia que tiene ya la raíz por encima hay una maceta las hojas son muy verdes y la flor muy hermosa a mi me encantan estas plantas espero que ustedes también les gusten yo tengo esta planta en sombra pueden tenerla en interior nada más cuidarla muy bien que esté en un lugar que no esté tan encerrado puede ser una sala en su mesita de centro se mirará muy hermosa la planta si la colocan en otra maceta compran una maceta más bonita sientan esta maceta en la otra y se va a ver más hermosa la planta o las flores estas plantas se reproducen por esquejes ya que termina de florecer y crece más la planta se puede sacar esquejes y ponerlo a reproducir para el siguiente año ya tenemos más planta de nochebuena o de pascua pues así es como yo hago para cuidar la planta en maceta chiquita ya les dije riego cada dos días para que no se pudra la raíz ni el tallo no bañar las flores no mojarlas porque se despintan pues muchas gracias a cada una de las personas que siempre me están mandando comentarios gracias por sus palabras tan hermosas sus bendiciones eso me alegra muchísimo cada bendición que recibo lo recibo con mucho júbilo yo siento que si me lo dicen de todo corazón si me mandan sus bendiciones con mucho cariño así que los recibo con mucho cariño igualmente a cada una de las personas que siempre me mandan sus bendiciones Dios los bendiga miren como se mira la maceta es una maceta que ya tiene su raíz ahí se le ve la raíz encima y es un color muy bonito muy hermoso miren el centro lo tienen amarillo la flor está compuesta de muchos pétalos las hojas son grandes muy verdes miren 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.